hola qué tal soy leo espero que te encuentres súper bien bienvenido nuevamente a su food hoy vamos a compartir unas croquetas de tofu frito una opción diferente para consumir esta proteína vegetal súper delicioso lo podemos comer directamente o con una salsa también puede ser como ingrediente de una sopa rápidamente vamos a ver cuáles son los ingredientes tenemos un trozo de tofu una zanahoria hongo sita que este es el hongo seco y ya está hidratado luego tenemos huevo almidón de maíz harina de trigo sin polvo de hornear y de condimento sal salsa de soya pimienta y polvo de cinco especias esta última también lo podemos sustituir por comino o cualquier condimento de su preferencia aquí le dejo la ficha con la cantidad de cada uno de los ingredientes primeramente en un bol vamos a colocar el tofu y lo vamos a comenzar a cortar en trozos pequeños y a su vez a lo que esté pequeñito comenzamos a revolver lo vamos a revolver en un mismo sentido hasta que quede como puré lo dejamos reposando a un lado mientras vamos a agregar los dos huevos el huevo en esta oportunidad tiene como función principal la unión de todos los ingredientes lo vamos a abrir en un envase diferente por si algún huevo sale mal luego agregamos el tofu y procedemos a revolverlo como siempre solamente en un sentido a lo que se vea uniforme lo dejamos a un lado vamos a cortar la zanahoria lo que queremos es trocito de zanahoria pequeña por eso lo cortamos en rodajas luego a la juliana y por último lo cortamos en cuadritos pequeños se agrega directamente al tofu mientras cortamos los hongos y taque lo vamos a cortar de la misma forma lo agregamos al bol y lo revolvemos luego vamos a colocar todos los condimentos la pimienta que también puede ser pimienta blanca polvo de cinco especias sal salsa de soya y almidón de maíz lo vamos a revolver unos instantes y agregamos la harina de trigo sin polvo de hornear la harina de trigo en esta oportunidad se puede variar la cantidad dependiendo del efecto que quieras lograr hoy vamos a hacer unas croquetas de tofu suave por adentro y por afuera crujiente si quieres que quede de la forma perfecta redonda entonces hay que ir añadiendo un poco más de harina de trigo para que tenga más firmeza ahora vamos a encender el fuego en una ollita vamos a preparar aceite caliente aparte en una tacita entonces agregamos un poquito de aceite para que la cucharita que vayamos a utilizar para hacer las croquetas no se pegue vamos a hacer esta maniobra agarramos una parte de la masa lo vamos exprimiendo para que salga entre el índice y el pulgar y con la cucharita lo sacamos y lo agregamos a la olla esta es la forma más tradicional para hacer las croquetas y podemos hacer croquetas bien suavecitas con ella de esta forma podemos controlar la cantidad de cada croqueta de forma rápida lo vamos a freír hasta que esté doradito completamente y estará listo así tenemos nuestras croquetas de tofu súper delicioso por afuera un poco crujiente y suavecito por adentro como había comentado anteriormente se puede sumergirlo en una salsa o agregarlo en una sopa y bien esto ha sido todo por hoy espero que haya disfrutado esta receta una opción diferente para preparar tofu igualmente le dejo abajo en la cajita de descripción cómo se prepara el tofu y varias recetas de opciones diferentes para consumir el tofu si te gustó este vídeo te invito a suscribirte activa la campanita para que no te pierdas de ningún vídeo nuevo dale like deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima chao chao